buenos días mis amores muy buenos días sean todas y todos bienvenidos al canal bienvenidos al nuevo blog mis amores por aquí estoy yo miren tempranito en la faena y dándole gracias a dios por un nuevo día por un nuevo amanecer chicas pidiéndole a dios que nos acompañe a ustedes y a mí a mi familia la familia de ustedes a todos en este día y todos que dios nos guarden a ustedes también y mis chicas déjenme contarle que hoy le traigo una lonchera de rayán pero muy típica de viernes chicas muy típica de viernes porque ya ustedes saben cuando se van acabando algunas cositas que hay que ir mañana al supermercado o el o el domingo entonces o quizás hoy en la noche también vamos a ver entonces déjenme contarle que esta lonchera de hoy es miren solamente pan integral mantequilla y le agrego aquí mermelada de fresa como pueden ver también le voy a poner como no tengo mucha fruta en la nevera porque ayer se llevó una manzana completa y se la comió enterita le voy a poner de la fruta que yo ya tenía picada creo que de antes de ayer le voy a poner a él piña de la misma como ya le conté que tenía ahí en la nevera le voy a poner una galletita entera sólo por el día de hoy chicas porque no me gusta ponerle una galletita dulce entera ustedes saben para que no esté comiendo mucho dulces entonces con su juguito y eso va a ser todo por el día de hoy muy típico de viernes como ya le dije entonces yo le prometo de verdad que esta próxima semana que entra pues yo le voy a poner lonchera más variada más nutritivas y con otras ideas para que ustedes vayan cogiendo hay alguna idea chicas y déjenme contarles que si ustedes se animan a tener como siempre todas estas cositas en casa y a prepararle lonchera diferente a los niños a sus niños yo estoy segura que van a estar mejor alimentado una alimentación más variada más vitaminas y ellos sobre todo le va a dar muchísimo deseo de comerse todo mis chicas se lo prometo porque eso sucede aquí también con rayán y sucedía antes también con mis otros hijos y también con algunas amigas amistades entonces vamos a tratar de variar las chicas para que se coman toda su lonchera entonces nada mis amores yo la dejo esperando que le guste mucho este blog del día de hoy le doy las gracias desde ya por acompañarme y nada mis chicas le mando un fuerte beso y muchísimos abrazos a cada una de ustedes y la dejo para que disfruten el vídeo mis amores yo voy por aquí a hacerme mis uñas y las veo a ustedes en un momentico déjenme ver creo que es más confiable un parqueo le den un tique a uno que parquearse en la calle verdad eso pienso yo y aquí está oscuro aquí está oscuro y 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 Chicas, déjeme decirle que después de haber dejado a Leila en muy buenas manos, yo aproveché que es súper temprano todavía para yo venir a retocarme mis uñas aquí a este salón. Yo venía antes de la pandemia a este salón, conozco a la chica que me va a retocar las uñas, muy simpática, entonces yo no había vuelto jamás, pero esto me queda muy cerca de casa. Chicas, se lo recomiendo, aquí esto está en Plaza Olímpica, próximo a la Universidad Utesa, déjeme contarle que esta chica es una chica muy emprendedora, ella tenía su centro de belleza aquí en esta misma plaza, pero en el primer piso era un tamaño normal para cualquier centro de belleza, pero ya se ha cambiado después de la pandemia, aquí al segundo piso de la Plaza Olímpica, les repito, y de verdad que va fabuloso, tiene un personal de primera, ella es una chica súper preparada, es muy emprendedora, yo la admiro mucho, y estoy muy orgullosa de ella, aunque no se lo diga ella, no somos amigas, somos simplemente conocidas, y la verdad que yo estoy muy feliz por su progreso, estoy wow, mire, con la piel de gallina, porque me ha encantado como ha quedado su centro de belleza, es muy lindo, yo soy feliz, chicas, cuando veo al otro que emprende, que echa para adelante, que progresa, yo soy muy feliz con eso, y como la conozco, pues aún mucho más, y la verdad que le deseo toda la suerte del mundo a ella, que Dios la acompañe en su nuevo local, y que le vaya de maravilla, mira, aquí está mi cafecito que ella me brindó cuando yo llegué, así que las invito a la que quiera venir a arreglarse su cabello, sus uñas, y nada, las dejo mis amores, espero que disfruten este vlog del día de hoy, un fuerte beso y abrazo, y las veo en un ratito. Chicas, yo estoy en la cocina, miren, estoy en la cocina, cocinando, miren, por aquí llegan las cositas, Rayan, pero aquí hay un carrito que se te escapó, un jueguito, miren, miren chicas, por aquí está Rayan trabajando el día de hoy, y es que yo le dije a él, que las cosas que él no quiere ya, que no usa, que no necesita, pues que me lo ponga aquí en esta cajita, aquí en esta, déjame ver, para, para revisarlo y eso, y mirar, mirar si hay algún juguetico que se pueda regalar a otro niño, pero tú tienes un reguero grande aquí, wow, ah, estos son uniformes, y los otros uniformes, Rayan, uniformes que, que no le sirven a él ya, ¿dónde están los otros? Ok, vamos a llevar Neto para allá, miren, Rayan, termina, eh, tienes que terminar, miren chicas, miren, entonces yo le, yo le puse esa tarea a él, para que él coopere también, chicas, y me ayude. Ay, sí, gracias, que encontré un millón de bolitas que me encantó. Mira una mascarilla, esta de tela, no la botes, por favor, dámela para lavarla. Esto es tuyo, se lo puede lavar. Tú me lo habías pedido antes, esa no, esa la puedes botar, esa de tela, dámela, por favor. Mira, una media de las nuevas blancas del colegio, ahí donde hay, recógelo. Sí, saluda a las chicas. Ahí está el colchón de siempre, chicas, que es el colchón que era de la cuna de Leila, y Rayan lo usa a veces, y, bueno. Esto no lo voy a botar para que vean. Eso lo guarda y después lo tiene que reciclar, o sea, sacar lo que tú sí vas a usar, lo que tú sí quieres, de bolitas. Pero abre las ventanas. Puede abrir las ventanas, sácala la media. Bueno, entonces, cuando tú termines de sacar lo que tú no quieres, no necesitas, me avisa para yo revisarlo, ¿está bien? Bueno, chicas, yo sigo en... Ok, te veo ahorita, Rayan, voy a seguir cocinando. Chicas, yo sigo en mi cocinadera aquí. Chicas, vamos a comer ahora. Yo quería mostrarle esto, miren. Esto me lo dio mami anoche. Sí, tú comiste, mi amor. Miren qué cosa más grande, miren. ¡Ay, Dios mío! Miren, 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 miren. ¡Qué agua! ¡Ay, padre! Chicas, nosotros vamos a comer... Digo, yo voy a comer... ¡Comé! Porque ya estos chiquitos comieron. No me muevo la mesa, que se me mueve el trípode. Le grabé un poquito el día, cómo se veía y todo. Y bueno, ahora yo voy a comer. Ellos ya comieron. Leila, miren. Me voy a comer esta ensaladita. Tiene bastante aguacate. Ahora me gusta comer la páprica. Sí, miren. El ají este, morrón, morrón. Le puse un poquito de tomate. Puse dos alitas. Esa es la freidora. Aquí tengo más, miren. Pero no sé si coger más, porque ustedes saben que eso tiene mucha grasa. Puse también, miren dónde lo puse, en una taza. Puse también un poquito de arroz. No mucho. Y puse un poquito de salsa para mí. De una salsa que yo hago. Yo ya se la he compartido. Entonces, Leila por ahí está comiendo aguacatico. Miren, y esta es la segunda vez que me pidió aguacate. Y Rayan está por allá, que ya también comió. Hola. Cuéntale a las chicas cómo fue tu reguero que ya terminaste. Ah, pero ¿podemos enseñarle ahora el cuarto a las chicas? Y yo. ¿Eh? Un antes y un después. ¿Tú quieres que le enseñe el cuarto a la chica cómo quedó? Ajá. Se lo podemos ver. Y yo. Y yo. Y miren. Perdón, Rayan, que te interrumpí. Y miren, déjeme contarle que yo. Espérate, amor. Que yo no ayude a Rayan. No. Rayan ha hecho su cuarto solo el día de hoy. Y yo voy ahorita a chequearlo. Y sé que hay que ayudarle en algo ahorita. Pero él me dijo que terminó. Y yo, la verdad, chicas, no lo he visto el cuarto. Me faltan algunas cositas. Ok. ¿Tú necesitarías que yo te ayude? Mamá. Sí. Sí. Mamá, yo quiero ese. ¿Qué tú quieres? ¿Otra alita? Ese. ¿Qué es esto? Páprica. 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 Miren, me le picó a Leila. Enseñale a las chicas. Aquí me le picó un moquito. No sé si fue un mosquito. Miren. ¿Se ve? Y aquí en el cuello también. Déjame enseñar a las chicas. Sí. Miren. Ahí me le picó. Y aquí enseñan el bracito a las chicas. Ahí también. ¿Dos? ¿Tres? Sí, dos. Parece como una picada de una hormiga. No de mosquito. Ajá, mamá. ¿Sí? ¿Qué te lo voy a contar a las chicas? Y por aquí estoy yo, mis amores. Sudada, fea. Voy a comer. Buen provecho. A todo lo que vayan a comer en este momento. Chicas, yo me acabo de parar de la mesa. Me voy a tomar un poquito de agua. Ya hace como 15 minutos que había que comer. Yo vuelvo ahora. Déjame buscar un libro muy interesante que yo estoy leyendo. Sí, esa es la caja todavía que la tengo aquí con algunas cosas. Mire, vine a buscar esto. Ah, pero ya que estoy aquí. Déjeme aprovechar. Sí, mire. Yo no he recogido mi cuarto todavía el día de hoy. Déjeme aprovechar. Espérame. Bueno, Leila está como cantando. ¡Epa! Leila está cantando. Déjeme aprovechar. Mire, chicas. Yo casi nunca tengo tiempo para mí. Sino que ya cuando yo... Así... Cuando yo... Cuando en la noche, cuando ellos se duermen y eso... Déjeme... Chicas, yo le estaba diciendo ahorita... Discúlpeme que fue mi esposo que me llamó. Le estaba contando que yo nunca tengo tiempo para mí. O sea, de noche, cuando los niños se duermen... Yo saco como un momentito, entonces, para mí... Pero ustedes saben, no todos los días. Entonces, ahora me quiero dar, sí, el tiempo para yo ponerme a leer este libro... Que me mandó mi hermosa de Puerto Rico. Miren, se llama Bendiciones para cada día. Dice Refrigerio espiritual para mujeres. Miren. Y dice, Rayan, mamá, ya tú vas por ahí leyéndolo, miren. Digo, no, Rayan, yo no lo he empezado a leer. Rayan, préstame el libro de ustedes. No lo he empezado a leer, pero sí lo voy a empezar a leer... Y lo voy a leer, voy a empezarlo ahora mismo. Aunque sea la hora de seguir con los oficios. Y me toca fregar todavía para bañar a Leila. Miren qué lindo. Ella me lo dedicó, me lo estuvo dedicando. Pero esto es algo personal. Miren, este sí que estamos leyendo todos los días. Bueno, anoche no lo leímos, ¿eh? No. Este lo estamos leyendo todos los días. Que ella me lo envió también, muy lindo. Dice, oraciones de la Biblia para la hora de dormir. Chicas, y yo estoy enamorada de este libro. Porque a mí me encanta también. Y a ti también te gusta, ¿verdad? A Rayan le gusta. Y me estás reclamando que yo no se lo leí anoche. Yo se lo había mostrado a ustedes en este video de la... De cuando ella me mandó en la caja. La señora. No se lo leí. Sí, no. Nosotros ya hemos leído muchos cuentos de aquí. Nosotros hemos adelantado. Entonces, déjenme decirle que me acuerda. Me acuerda mucho de muchas cosas que conozco de la Biblia. Y me trae recuerdos. Y también he leído cosas que yo de verdad no conocía. Y me encanta. Es el que estamos leyendo. Pero voy a empezar a leer este. Y quiero mostrarle esto. Quiero mostrarle... Ay, chicas. Le hablo ahora. Espérenme. Espérenme. Ay, chicas. Tengo que cortar otra vez. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, le quiero mostrar este regalito. Que me estuvo haciendo mi hermano y su esposa. Es algo sencillo. Pero yo sé que yo lo hicieron con mucho amor para mí. Y esto yo me lo tenía guardado de... Para mi cumpleaños. Pero no lo habíamos vuelto a ver. Entonces, miren qué lindo. A mí me encantó. Miren. Porque ella sabe que yo quería aretes grandes. Así, bonitos. Como para hacer videos y cosas así. No son aretes como para un momentito nada más. Miren qué hermoso. A mí me encantaron. Miren qué lindo. Y miren estas argollas. Wow. Qué lindas. Miren. Están muy lindas. Y a mí me encantaron. Espérate, mi amor. ¿Tú lo viste anoche? Miren esto, negro. Qué chulo. Están muy chulos para combinar. Hacer combinaciones. Sí. A mí me encantaron. Quería compartirlo con ustedes. Ese detalle tan lindo. Chicas, yo soy una persona así. A mí me encantan los detalles. A mí. Usted para agradarme no me tiene que hacer un regalo fabuloso y costoso. No. A mí me engañan más fácil con un cariño así, chicas. De verdad que sí. Aquí está Leila que la quiere ver a ustedes otra vez. Y yo la voy a dejar para ponerme a fregar, chicas. Quería compartirle esto, era. La voy a dejar para ponerme a fregar. Y luego bañar a Leila. Miren, esto es Leila que quiere que la voltee para ella. Hola. Miau. Mire, chicas. Dice Leila. Hermoso vestido. Mire. Ay, Dios. Ay. Mire. ¿Ustedes entienden lo que Leila le está diciendo? Leila le está diciendo, miren, hermoso vestido. Ese es su gato, dice ella. Es mío. Es mío. Sí. Hello, Kitty. Ay, le di un beso. Tú andas de greñada, mi niña. Dile, ya hay momento que has ido a bañarme a mis chicas. Mañana. Para ponerme una piñamita para dormir. Ay, no. En la cabeza, no. No, mamá. No, ok. Leila no es muy amiga de que le laven la cabeza, chicas. Mamá. Ay, no. No, no, no. Puedo ir a las chicas que te ahorita, dile. Dile. Babá. Sí, dile, babá, a las chicas. Babá. 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 Chicas, como lo prometido es deuda. Vamos. ¿Puedo entrar, Ryan? Vamos a ver cómo dejo a Ryan en el cuarto. Yo no. Ah, pusiste el colchón ahí. Ese colchón se puede poner también allá adentro, Ryan. Adentro del clóset. Le podemos buscar un lado porque ese clóset es muy grande. Miren, yo no le estuve arreglando, ayudando. Oye, arreglando. Yo no le estuve ayudando a Ryan. Aquí. Ah, eso fue el pantalón. Este pantalón del colegio, él se lo puso. ¿Cuándo fue, Ryan? El jueves. Que tú creías que era de esa clase y era deporte que tú tenías. ¿Te acuerdas? Que te lo cambiaste. ¿Fue así o yo estoy equivocada? Ajá. Y no, que yo me cambié el colchón. Ah, y el pantalón no. No. ¿Y por qué ese pantalón está ahí entonces? Que tú lo pusiste ahí, fue. Ajá. Bueno. Entonces, miren, Ryan estuvo ordenando así. Así ordenó. Esto es lo más importante. Vamos a ver, chicas. Ahí él tiene su ropa interior y su cosa. Y no está muy ordenado, pero yo no tengo tiempo, chicas. Oh, y esta tabla. ¿Por qué está aquí? Puso la tabla. Miren. Miren, el envase ahora hasta lo pudo cerrar. Pues tú estás roto, Ryan. Oh, malor. Yo no lo sabía que se te había roto. Claro, porque la tapa la tenía quitada y la tenía tirada por ahí. Miren, chicas. Yo no le ayudé a Ryan. Esa es su mochila. Aquella. Y esto es un bolso. Es un bolso que él lleva a veces para donde mami, cosas. Y miren. Ryan, de verdad. Quedó muy bien. Quedó muy bien. Chicas, yo no he ayudado a Ryan. Y estas ropas, Ryan. Tú andabas con eso para donde mami anoche, ¿ves? Pon eso en la ropa sucia. Con la ropa sucia. Bueno, gracias, Ryan. Te ganaste un 10 de 10. Y Leila está lista para dormir, miren. Vámona, Leila. ¿Va a ser pulsa ahora, Ryan? Sí. Ok. Bueno. Ryan, gracias. Te tiene que bañar. Báñate y así tú estás más cómodo. Haciendo. Haciéndolo trabajo. Báñate. Chicas, las veo ahorita. Ay, yo no. Espéreme. Que yo le iba a decir algo. Le estaba hablando del salón que fui ayer. Es un salón. Toma Ryan, grábame tú para que las chicas vean las uñas. Miren cómo me la puse esta vez, miren. Como siempre, súper cortita, miren. Súper cortitas, miren. Bájalo. Súper cortitas. Y es una chica muy emprendedora. Ahora sí las veo ahorita, chicas. Leila va a dormir. Ve amor, entra. Chicas, le quiero mostrar esta casa hermosa en este momento. Esta casa es de mi prima. Y ella la renta, no sé si llamarlo así, con esta compañía que se llama Airbnb. Yo ya le estaré dejando por aquí el nombre. Y si alguien está interesada o interesado, pues ya le dejaré un código como entrar. Me imagino que es necesario. Aquí en un comentario fijo. Entonces, mi chica la dejo con este tour de esta bella casa. Está situada aquí en Santiago. Y yo la voy a dejar, mis amores. Gracias por ver. Gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Que Dios me les bendiga grandemente a todas y a todos ustedes. Y hasta un próximo vlog, mis amores. Bye, bye. Bueno, y como aquí hay menos escándalo, entonces yo voy a hablar. Te puede hablar como... Con esta ventana se puede abrir esta cortina por aquí. Y este papel tapiz está muy bonito. Como le da como... Miren qué linda la lámpara. Miren el comedor. Qué chulo, está lindísimo. Me encanta. Me súper encanta. La lámpara está muy chula. Ah, miren. Aquí tiene otro tipo de papel. De papel tapiz. Yo siento que le da como una ilusión de... Como de grandeza. Como que se ve más grande. Miren qué chulo esos cuadritos. Disculpenme el perro que está ladrando. Miren, desayunador. Entonces, ahora vamos para la cocina. La cocina se ve así. Tiene muy buen tamaño. Ahí afuera tiene un patio. Eso es un área de lavado ahí. Con su lavadora, su secadora. Aquí tiene la despensa. Disculpenme el ruido, chicas. Mira, tiene su microondas. Dime, mi amor. Y aquí el cafecito que no puede faltar, miren. No puede faltar. ¿Qué a tú quieres, mi amor? El bebé no está. El bebé no está. Entonces, aquí volvemos para el comedor. Así se ve para allá afuera. Este es el pasillo. Miren qué grande es. Miren qué pintura más linda tiene ella aquí. Aquí tiene lámpara. Aquí vamos a la primera habitación. Aquí hay maletas porque ellas se van de viaje. Miren qué linda la cama. A mí me encantó la cama. Tiene aire. Tiene las ventanas que se bajan. También corredizas. Aquí tiene su closet. Discúlpenme, como le dije, miren a Leila, ¿eh? Como le dije, están las maletas hechas aquí porque ellas se van. Miren qué chulo ese espejo. Estoy casi segura que es de Ikea. A mí, miren. A mí me encanta todo lo que es Ikea. Esta es una de las habitaciones más pequeñas. ¡Ay, qué linda! Miren qué linda. Esta me encanta. Miren. Qué belleza. Todas tienen aire y también tienen su abanico. Miren el closet aquí también. Un closet bastante amplio. Arriba y abajo. Miren, están muy lindas las camas. La sábana que ella escogió también está muy linda, miren. Entonces venimos al baño. Este baño es compartido para esas dos habitaciones que les mostré. Miren qué chulo. Me gusta mucho este lavamanos. Miren esta cortina. Qué belleza. Qué linda. Y esta es la habitación principal. Sí. Miren. Qué lindo. Chicas, esta casa se renta. Ella la renta esta casa. Y le tiene las cortinas también en contra de la luz. Miren qué chulo lo gavetero. Miren. 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 Y aquí está el baño, el baño de esta habitación, mire este parece al otro pero este es mucho más amplio, aquí estoy yo de nuevo Miren qué lindo, está muy bonito todo, miren qué detalles, muy bonito Y ella la verdad que tiene mucho gusto el decorarlo, miren qué lindo, me encanta esas cortinas, perdón Aquí está la ducha, este baño igual al otro pero este es mucho más amplio, miren Ven mi amor, ven, ven, ahí está Leila Miren, es bien amplio esta habitación